Hola gente que estamos en un nuevo vídeo de The Last of Us Left Behind y estoy jugando de seguido al capítulo anterior porque tenía ganas de seguir y antes de nada me decía que me curara en el capítulo anterior y al final me voy a curar que voy a la mitad de vida, ahí está, vale, no llevo una mierda, a ver si hay algo por aquí ladrillo, como no, me lo quiero, y bueno, no voy a liarme más, es decir que en el capítulo anterior habíamos jugado el flashback ese con Riley, están ahí por un centro comercial, habían dado la luz antes de eso, habíamos visto que estaban en una tienda como de disfraces de Halloween y eso divirtiéndose un rato, pasándolo como niños, pasándolo pipa y bueno, ahora volvemos aquí a lo que podría ser el presente, por decirlo de alguna manera y tenemos que llegar ahí así que, como digo, no me lio más y voy a tope, a ver de momento aquí ya tenemos algo para interactuar a ver si, eso siempre funciona, ¿no? dios, que susto, tío, al puto cuervo joder vale, bueno, ladrillos ya tengo, así que cables, 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 viene por aquí ¡eh! ¿y pistola? bueno, pues, esto puede ser bueno y malo si me dan una pistola a estas alturas ahora bueno, a estas alturas, no es que ve mucho, pero si me dan una pistola, puede ser que la necesite eso voy a decir yo, puto gato vale, seguimos el cable viene aquí ¿no va? pues no, tío ¿y aquí? pues tiene que estar frío el agua de cojones, tío joder, ahora me he asustado me he asustado yo también, Eli, ¿eh? madre mía en un mundo habiendo lo que hay por ahí también bueno, a ver ¿qué tenemos? espera aquí espera aquí espera aquí hay algo parece a ver aquí ladrillo que ya tengo una puerta bueno, pues restaura el campo la energía del campo vale, vale hay un generador vale, vamos a darle caña no hay más hoja a ver, ¿qué hay aquí? ¿una notita? sí, vamos a leer un poco el soldado de Elis ha empeorado está ardiendo de fiebre y vomita todo lo que come quizás se ha cometido un error tal vez la amputación se hizo demasiado tarde tal vez cuando no esté mirando se convierta y se convertirá y joder, una amputación, tío que jodio el protocolo de infecciones el protocolo de infecciones hicimos lo que había que hacer con el oficial Caulfield nosotros ¿a quién demonios queremos engañar? asesinamos a Larry Elis lo inmovilizó mientras yo le pegaba un tiro como a un perro no puedo quitarme esos gritos de la cabeza Regan, por favor todavía hay tiempo no lo hagas Elis, ¿qué hemos hecho? y si me marcho sin más si salgo corriendo de aquí lo siento, Elis Regan pequeñas historias, ¿no? que vamos viendo por aquí ¿eh? entonces no me dejan coger esto, cabrones oye, siempre siempre hay posibilidad, ¿no? vale, a ver hay que bajar por el agua para pasar frío, tío bueno, anda mierda hostia esos son jodidos de cojones, tío mierda, mierda, mierda mierda, mierda mierda, mierda mierda, mierda esto es lo sobio, tío son una mezcla de corredores con con chasqueadores, tío si a ver hostia ¿qué hay? dos buah, tío no, 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 no mierda, mierda, mierda que venga, que venga voy a hacer la jugada del ladrillo si viene ven ¿dónde estás? ven, ven ven si hay huevos ven aquí ven aquí ven toma muere vamos a pillar otro ladrillo que había aquí esto que tensión, tío que puta tensión, tío me cago en la puta que vienen más no jodas esto lo hacía yo en modo superviviente o sea, muchos ladrillos y botellas hostia dos no dos no que me jode puta muérete voy a tener que tirar de pistola, tío pero solo tengo cuatro balas joder ven toma, tiraco vale, balas vámonos por aquí va, 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 va bien, ladrillo bien, bien, bien ladrillo, ladrillo, ladrillo hay otro por ahí más balas bueno, yo voy con el ladrillo de pleno no, mierda lo he tirado sin querer me cago en la puta a ver que por aquí no vienes, eh hijo puta eh vamos venga muérete ven aquí toma sí señor qué tensión, tío ya está uff sí eso parece vale tengo que encontrar combustible eh y munición al final tengo, eh bastante a ver si por aquí hay un camino a algún sitio mierda cerrada mierda, eso digo yo combustible a ver, a ver, a ver, a ver mierda seca son estos momentos muy tensos, eh os lo digo vale se lo pone vale quizás en un depósito de estos muy bien bien como se hacía cojo la manguera y la extraigo, ¿no? sabe mal, eh allá vamos vale bien así bastará very good mira, aquí también había otro depósito, ¿no? pero bueno, parece que no no había nada seguramente vamos a echar la gasofa aquí al hay algo aquí para coger otro ladrillo no lo había cogido ya no sé en fin vamos a echar la gasofa ahora tocará arrancarlo, ¿no? sí vamos allá va me da un mal rollo cuando suena los generadores mierda hostia puta, tío buf dios, chaval qué puto susto vale, y no tocar el agua por ahí no podemos ir ni de coña aunque a ver si ahora rula esta puerta supongo que sí, ¿no? vale, está en verde así que sí hostia, qué puto susto ahora, tío joder a ver que aquí vale vale vale, es para fabricar vamos a subir escaleras eh, pero mona los momentos estos también de tensión acá, eh vale, a ver por dónde por ahí no por aquí, ¿no? calma y no caerse mira hacia adelante todo saldrá bien no vas a caerte al agua y a freírte como una patata no vaya no queremos al menos me venía por aquí porque antes me había parecido haber algo en el capó a ver qué marca ahí, ¿había algo más? sí vale, vámonos pues como llegamos ahí pues por aquí no me puedo meter a ver por aquí joder, qué qué ambiente, tío qué sonido jugando con los cascos flipas, chaval va, por aquí estuve antes ¡eh, eh, hay algo ahí! algo al fondo sí hay no sé qué será pero vale es vida para curarme ahora y tal y aquí me subo al camionete aquí no tenemos nada, ¿no? no me veo saltando de coche en coche, ¿verdad? a ver aquí qué tenemos qué mal rollo me daba abrir la puerta, tío a qué telecojonuda a ver anda, mira idea sí, puedo subir por aquí, vale ¡hostia! ¿y ahora? vale, aquí en esta otra puerta, a ver no saldrá nada, ¿no? vale a ver qué es esto a ver si hay algo detrás antes de seguir efectivamente me dio por mirar y oye vale, 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 vale ya tengo una ligera idea ya tengo una ligera idea de qué puede servir esto yo creo que sí, ¿eh? vamos a darle claro así es bueno que tengo que ir por ahí arriba seguramente y llegar hasta ahí como se cae la puerta pues en principio supongo que poniendo esto debajo no se caerá, ¿no? vamos a probar espero que sea así vale, vale sí, cojonudo por fin bien, bien seguimos por aquí por las alturas cuidadín, ¿eh? cuidadín, cuidadín está la cosa chunga vale creo que hemos cruzado ya, ¿eh? con la tontería vale, por aquí no hay nada para pillar a ver por aquí ladrillo que ya tengo nada pues vamos a darle ¿ya? sí mierda, 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 mierda mira, tengo para hacer cóctel molotov de momento voy a ahorrar me voy a ahorrar material hay bichos, ¿eh? bueno que sí hay, tío hostia a ver dónde va ese espera un momento vale, va a ser largo voy a deshacerme de este bien, 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 bien bien, 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 bien esto para la saca o para la mochila vale, a ver hay dos chasqueadores parece ser y dos normales que están ahí atolondrados los chasqueadores son muy peligrosos, ¿eh? y como den la alarma a los otros también ¿podrías hacerme de estos que están más sencillos? en principio toma, apuñalada, cabrón quizás pudiera pasar de ellos pero prefiero eliminarlos la verdad ¿eh? y la linterna como veis no la detectan los infectados los humanos creo que sí, ¿eh? bueno, creo no sí pero los infectados no bueno, espera a ver no me fío yo quítate Omar quítate Omar aquel está de ahí adelante pero este está aquí al lado basta que me ponga a apuñalar este de aquí al lado para que me oiga o la hostia venga, pasa de largo oye, espera que igual aprovecho y te cazo ¿dónde está el otro? uff espera ¡eh, eh, eh! esos movimientos que voy a aprovechar ahora y meterle la apuñalada a este hijo de perra ¡ay, ay! ¡toma! ahí está ¡toma, cabrón! yo estoy por aquí pero ya que estoy voy a deshacerme de este me hace ilusión vamos a por él vamos a dejar uno en pie ahora verás que la cague uff cuando me está acercando al mejor ir más despacito porque te oyen los muy cabrones ¡toma! ¡buena, Eli! ¡buena! ahí, claro que sí vámonos de aquí tenemos toda esta vuelta para dar la corriente ese vale eso, vamos vamos sí, señor me cago la puta acá hay más hechos de puta ¿dónde está? ¿dónde está? uno por ahí otro por ahí me cago en la puta no, 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 no Kiss Retrocedo más, retrocede Me voy a largar, eh, te lo digo Ya, voy a pasar de vosotros como de la mierda, si os lo digo Ven pa'ca, ven pa'ca Mierda, 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 mierda Corre, 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 entra, entra, entra No me han ido, pero es que hizo ruido esto Vámonos, vámonos pa' arriba Cago en la puta, tío Uf, 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 qué cosada, chaval Coño, se ha llenado esto en el momento, tío Hostia, que no nos vean, me cago en la puta Vale, el cóptero está aquí, además No subirán, ¿no? Hostia, qué mal rollo, chaval, vamos, 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 vamos Ey, 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 que se raja esto Corre, 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 corre Va, 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 va Hostia Uf Que estoy aquí, que estoy aquí Guau, tío, vaya tensión a esta parte, chaval Mira qué chulo, chaval Por cierto, los coches que reventamos, ahí están Pues sí, pero será el próximo capítulo porque lo voy a ir dejando aquí Creo que es un buen sitio después de la zona que acabamos de pasar, que ha estado muy guapa Y lo próximo, pues bueno, parece que nos vamos a divertir un poco aquí con Este carrusel O como hicimos aquí en Asturias, aquí por lo menos donde vivo yo En los caballitos Y nada, ha estado muy guapo este capítulo, me ha gustado mucho Y bueno, voy a ir dejándolo aquí Y de hecho, hoy por hoy ya, o sea, por hoy ya no voy a jugar más Que cuando estoy grabando esto ya es algo tarde Y nada, espero que os haya gustado el capítulo Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós